¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El cyberpunk es ese movimiento literario, género literario, que nos habla de un futuro distópico, es decir, un futuro donde la tecnología ha avanzado muchísimo, pero donde grandes corporaciones tienen un poder por encima de los estados. La frase que define al cyberpunk es alta tecnología, bajo nivel de vida. Y no es por nada, pero con la inflación galopante que tenemos parece que vamos camino de ese mundo cyberpunk. Pues dentro del cyberpunk y de la tecnología y de la inteligencia artificial el otro tema que me fascina porque me parece que es una tecnología que ya está operativa, pero que se está empezando a aplicar. Pues hoy nos encontramos con esta noticia. Los rostros de millones de ciudadanos europeos en una misma base de datos, así es la inteligencia artificial con la que trabajarán las fuerzas policiales. Bueno, la Unión Europea, que inicialmente está en contra del reconocimiento facial en lugares públicos, ha hecho ahora una pequeña salvedad, una salvedad importante. Y es que van a crear un sistema nuevo que se llama Prun2. Un Prun2. Esta es una iniciativa que surgió en el año 2021. Y el objetivo de esta iniciativa es modernizar los sistemas policiales de los países miembros de la Unión Europea. Vinculando las bases de datos fotográficas y de criminales con un gran sistema internacional de reconocimiento facial. Desde hace 15 años, dice el artículo que estoy leyendo, la Unión Europea cuenta con una base de datos que tiene huellas dactilares y ADN de criminales. Ahora lo que van a hacer es utilizar la inteligencia artificial para que los criminales que estén en busca y captura o sospechosos que también están siendo investigados o que están prófugos puedan ser localizados en lugares públicos con las cámaras de vigilancia, con sus fotos de redes sociales o incluso con las fotos de su propio teléfono móvil. Aquí no dice mucho el artículo, pero uno piensa. ¿Están hablando de utilizar, de intervenir tu teléfono móvil, de hackear tu teléfono móvil, en el caso de que seas un criminal para identificarte? No sé cuántos de vosotros habéis visto la serie FBI. Una serie que es interesante, aunque a nivel político está totalmente politizada y al servicio de las agendas identitarias de moda. Pero bueno, aparte de eso, parece ciencia ficción en algunas cosas, pero yo me las creo. O sea, yo me las creo porque sé que estas tecnologías existen y los cuerpos policiales las utilizan. Como por ejemplo, ¿qué? Localizar al criminal por el GPS de su teléfono móvil o localizar al criminal por el GPS de un coche de alquiler o de un coche. Y por supuesto, conectarse con cámaras de vigilancia de la ciudad para localizar al malo de la película. Esto suena, claro, a algunos. Aquí y ahí es donde surgen las opiniones enfrentadas. Por un lado, los defensores de la libertad a ultranza. Por cierto, entre los cuales se encuentran gente de derechas y gente de izquierdas, porque yo creo que esto es totalmente transversal. Gente que dice que no, que eso es represivo, etcétera, etcétera. Algunos porque aman la libertad y otros porque no quieren injerencia del Estado. El objetivo de la legislación y del sistema PRUM2 es localizar a criminales. No hace mucho, no recuerdo la noticia, la he estado buscando pero no la he encontrado. Pues en un evento de fútbol, creo que en Europa o en Rusia, no me acuerdo dónde, pues la policía hizo su agosto porque encontraron a varios fugitivos, distintos fugitivos, que habían ido a disfrutar del partido de fútbol. Estos sujetos criminales, criminales reconocidos, pues estaban huidos, pero querían hacer vida normal y la vigilancia policial en el estadio los detectó y fueron felizmente detenidos. Esto es lo que se quiere potenciar en la Unión Europea. Ahora bien, bueno, por supuesto, habrá letra pequeña importante. También, gracias a los sistemas de vigilancia y de inteligencia artificial, han localizado a niños desaparecidos. Lo cual también me parece muy bien. Quizá los que se llevan la palma a nivel de vigilancia son los chinos. Son los chinos. He leído algunas noticias sobre cómo China está reprimiendo y ha reprimido a los uigures, creo que se dice así, incluso poniendo un sistema de vigilancia por medio de cámaras y de inteligencia artificial pionero que ya lo han implantado en China. En China la policía y las autoridades cuentan con la capacidad de detectar a un criminal en un concierto o en un evento deportivo que reúna a más de 60.000 personas. Y no hace mucho la policía ha hecho varias detenciones, la policía china tanto de criminales ojo como de infractores. Las ciudades de Chiangbei, Chinang y Suqiang fueron las primeras ciudades en multar a personas que tenían deudas como podían ser deudas de pago de impuestos o comportamientos incívicos. Además, pues ya sabéis el sistema de puntuación que tiene China y que pues que te quitan puntos y te quitan privilegios. En China el país más poblado del mundo cuidado tienen más de 300 millones de cámaras de seguridad. Además, dice el artículo de un sistema de reconocimiento facial de los más sofisticados capaces de reconocer caras en una multitud en cuestión de segundos. Desde el Ministerio de Seguridad Pública en China han emprendido pues una campaña agresiva contra aquellos que están en busca por infractores, en busca de captura asesinos, ladrones y evasores fiscales. Son los que llaman gente que está en la lista A, la lista prioritaria, donde están los fugitivos sospechosos de grandes delitos y de los 50 sospechosos que están en la lista A ya han sido atrapados 23. El nombre clave de la operación es la operación Cloud Sword. Espada la nube espada o algo así. O espada nubística no sé cómo se diría. La inteligencia artificial ha sido clave aparte del sistema de denuncias de cualquier régimen comunista que se exprecie donde cualquier vecino es un confidente o un informante. Uno de estos casos fue la señora Lau Ronzi profesora de escuela primaria de educación primaria que mató con la ayuda de su pareja a siete personas en el año 1999 incluida una niña de tres años. Esta señora se hacía pasar por prostituta para atraer a sus víctimas que eran hombres ricos a los que luego secuestraba robaba y después asesinaba. Su novio y cómplice de los crímenes Fao Zijin fue detenido pero no delató a su novia como no delató a su novia fue arrestado y fue ejecutado. La señora Lau estuvo desaparecida y volando bajo del radar pero finalmente fue identificada y arrestada por las cámaras de vigilancia en un centro comercial de la ciudad de Xiamen en la provincia de Fuxiang donde ella trabajaba en una tienda de relojes con documentación falsa. Otro caso que saltó a los medios chinos fue un ladrón de bicicletas que fue detenido después de 32 años fugado. Sang Shongming se hizo famoso en los años 80 en la ciudad de Chande por robar cientos de bicicletas y fue capturado por la policía en el 87 pero luego después de 6 años en la cárcel escapó. Este hombre estuvo deambulando de una región a otra con una nueva identidad trabajando como albañil en la construcción pero bueno fue prosperando fue ganando dinero montó su propia empresa de impermeabilización de edificios hasta que su nombre volvió a aparecer en la lista de los más buscados del Ministerio de Seguridad Pública y varias cámaras identificaron y localizaron a Sang en la ciudad de Hubei. Bueno otro caso también bastante sonado fue y salió también bastante mediático fue otro fugitivo Song Chiang con la edad de 63 años y este señor llevaba los últimos 17 años escondido en una cueva en mitad de la nada en una cueva hasta que fue descubierto por un dron tenía una condena por tráfico de mujeres y de niños en el 2002 se escapó de la cárcel y estaba en busca de captura desde el año 2002 llevaba tanto tiempo aislado que dice la policía que se olvidó hasta de hablar por un dron ¿os acordáis este vídeo que ha salido no hace mucho aunque el vídeo no es nuevo de un dron volando por una ciudad que estaba confinada por el tema del coronavirus y el dron lanzando mensajes está confinada no salga de casa quédese en casa etcétera etcétera ¿habéis visto las imágenes de drones en la guerra de Ucrania? retrocedamos hasta el año 2018 concierto en la ciudad de Nanchang una estrella de pop de Hong Kong Jackie Chung de un concierto al que asistieron más de 50.000 personas en medio del concierto en la cabina de seguridad donde están las autoridades policiales les salta una alarma una de las cámaras conectada a un sistema de reconocimiento facial vamos inteligencia artificial localiza entre las 50.000 personas a un prófugo de 31 años condenado por delitos económicos pues lleva desde China desde el año 2015 si no desde antes implantando de manera masiva estos sistemas de reconocimiento de reconocimiento facial y durante todo ese tiempo todo el mundo estaba diciendo que barbaridad que barbaridad hay que ver China bueno pues ya lo tenemos aquí ya lo tenemos aquí termino con una noticia para equilibrar la euforia una noticia de un hombre que se pasó 10 días en la cárcel por identificación errónea de un sistema de reconocimiento facial se trata de un hombre afroamericano acusado en febrero del 2019 por un supuesto robo e intento de atropello a un agente de policía de la localidad de Woodbridge en Nueva Jersey y ahora alguno se preguntará bueno esto es bueno esto es malo esto es regular yo sinceramente creo que cuando alguien se queja de la vigilancia vigilancia en estadios yo creo que el que nada tiene que ocultar nada tiene que temer si tú pero que no hubieras sido víctima de una violación de un robo de un atraco de una paliza una extorsión una estafa te encantaría que este sistema diera rápidamente con los responsables de ese crimen y yo creo que me parece una una idea magnífica obviamente esta idea tan magnífica tiene que estar hiper ultra mega controlada un gran poder nos enseñó Piderman lleva una gran responsabilidad y esto es un gran poder el problema es donde trazamos la línea bueno la Unión Europea dice que con la nueva regulación que está poniendo en marcha criminales pero hay una línea que está un poquito más para allá ¿qué tipo de criminales? criminales con delitos contra las personas violencia extorsión trata de blancas asesinato tráfico de drogas luego está el siguiente salto delitos fiscales bueno una vez que ponemos la línea la la podemos mover siempre un poquito más siempre se puede llevar un poquito más allá y lo que yo sospecho y aquí ya me pongo en modo conversodamus total es que puede llegar el punto en el que digamos bueno evasores fiscales bueno gente que son criminales obviamente vale y los infractores bueno en tráfico esto es cuestión de tiempo es más la Unión Europea ya quiere dotar en los coches de limitadores de velocidad y para estoy seguro que con lo de las Smart Cities y todo esto pues no queda mucho para que se pueda identificar el coche se pueda identificar la conducción errática gente que supera límites de velocidad gente que conduce peligrosamente un coche que puede costar desde el coche más barato de 14.000 15.000 euros ponerle una tecnología que puede ser un teléfono móvil que tiene un sensor GPS y una conexión a internet que puede ser 200 300 euros eso para el precio de un coche no es nada tener todos los coches localizados por GPS conectados a internet sabiendo la velocidad el rumbo y todo podría utilizarse para evitar accidentes de tráfico yo por desgracia bueno por desgracia no por desgracia para ellos tengo unos muy queridos amigos que sufrieron la pérdida de una hija de 20 años por un conductor que estaba hasta arriba de drogas y que por una zona donde tenías que ir pues yo no sé si a 30 por hora o 40 por hora el tío iba a 160 o a lo que fuera y se llevó por delante a una chiquilla destrozando una familia preciosísima y causando un dolor no me puedo ni imaginar si existe si existe la posibilidad de evitar este tipo de cosas yo creo que como sociedad debemos evitarlo que no será el primer caso de gente que conduce sin carnet que supera de forma salvaje límites de velocidad poniendo en peligro a cualquiera que pase por ahí esta gente tiene que ser perseguida y obviamente en el mundo pre-internet y pre-tecnología como la que tenemos ahora la policía no puede estar en cada esquina ni siquiera los radares pueden estar en cada esquina los controles policiales no pueden estar en cada sitio pero con esta tecnología la autoridad podrá estar en cada esquina en cada coche en cada estadio en cada calle en cada tienda en cada centro comercial etcétera 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 el otro día bueno el otro día no hoy sabéis que tengo un iPhone X que compré de segunda mano un remanufacturado ha salido el iPhone 14 que lo presentaron ayer hoy estoy grabando el vídeo y ayer fue la presentación el evento de Apple y estaba trasteando en el yo acostumbrado a Android pues el menú de configuración del Apple me parece muy cortito en cuanto a posibilidades pues hay una tecnología seguro que vosotros podéis decir el nombre no me ha molestado en buscarla se me ha olvidado el nombre es una tecnología de ubicación que tiene Apple que ofrece mayor precisión ya no solo a nivel GPS sino donde estás en la casa no sé si habéis visto aquellos que tengáis un iPhone pues muchas veces dice te has dejado se te ha olvidado el iPad mini en la oficina y a veces me lo dice el iPhone estoy en la oficina he bajado a la hora de la comida a comprar algo y claro solo llevo el teléfono que es el teléfono del trabajo donde he metido la SIM del trabajo y el iPhone me dice se te ha olvidado el iPad con el 5G con las redes con las redes Wi-Fi con la inteligencia artificial con las cámaras de seguridad esto va a ser la pesadilla de los criminales por un lado a ver por un lado me da una enorme satisfacción que cualquier criminal no encuentre un sitio donde estar tranquilo no tenga ningún agujero donde meterse cualquier desalmado desgraciado que cometa una violación un crimen un robo que no encuentre donde meterse maravilloso que las pruebas se acumulen y que los sistemas de inteligencia artificial acto violento o sea no no ocurre con los altavoces de los sistemas los asistentes de voz tanto Google como Siri que detectan escenas de violencia doméstica ayer presentaba Apple la alerta por choque es decir el iPhone detectaba si habías tenido un accidente de tráfico los relojes salía otro artículo que leía que muchos papás el artículo era de Estados Unidos muchos papás están comprando Apple Watch a sus niños ¿para qué? pues para saber dónde está el niño en cada momento yo no tengo hijos pero los que tenéis hijos siempre aparecerá alguno y dirá no, no yo no le haré eso a mi hijo siempre habrá alguno pero los que tenéis hijos no os parece una gran idea el otro día un amigo mío me decía mi hija adolescente ya empieza a moverse a coger metros tren y yo sé dónde está en cada momento y sabes que te digo me parece maravilloso me parece una gran idea que el padre sepa dónde está esa niña y si llega tarde que sepa que está en camino o dónde está y si no puede comunicarse con ella y no sabe cómo hablar con ella que sepa dónde está y que el padre pueda coger el coche e irse en busca de esa niña o ese niño me parece una gran idea o tienes a un padre a un abuelo con Alzheimer y de pronto desaparece y nadie sabe dónde está Madrid está llena de carteles de una señora que desapareció en Aranjuez nadie la conoce la ha encontrado no se sabe dónde está y yo no sé cuánto tiempo hace el otro día creo que fue este fin de semana estuvimos mi esposa y yo por la zona del centro Sol toda esa zona calle Mayor empapelado con una señora que ya he visto en internet una mujer que no es mayor oye pues ponerle un smartwatch a ese señor o a esa señora y que si pasa algo poder localizarlo y acabar con el sufrimiento me parece una grandísima magnífica idea de verdad y tenemos la tecnología y con lo que a nivel público nos gastamos en otras cosas pues me parece una idea fantástica que la inteligencia artificial que está observando diga se está cometiendo un hecho violento en la calle tal una patrulla para allá y ahora llegamos a los límites y podemos hablar de los límites y eso para eso están los parlamentos y los comités donde digamos dónde vamos a ir poniendo las líneas rojas algunos conspiracionistas dicen dicen y creo que tienen razón en que estamos siguiendo los pasos de China en ese sentido y que igual que al final se va a perseguir al criminal violento se terminará se terminará persiguiendo al tío que no paga el IBI o no paga lo que sea aunque hoy en día lo cierto es que aparte de pagar impuestos al final te van a fichar a localizar y a identificar es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo lo que quiero decir con esto es que está bien y el miedo que todos tenemos y que nadie dice en voz alta es que en algún momento pues nos transformemos en una dictadura en una dictadura donde al final te persigan por tu religión por a quien votas o por lo que opinas en redes sociales que al final haya un político desarmado un populista o alguien que se dedique a utilizar esta tecnología para espiar a los opositores poner pruebas falsas etcétera etcétera y bueno lo cierto es que al final no podemos abstraernos de la tecnología la tecnología ha venido para quedarse y la vamos a usar sí o sí llegaremos en la unión europea a un sistema de ciudadanía por puntos yo lo veo no me extrañaría nada que el sistema chino el paquete entero el pack completo se termine aplicando ¿por qué no? y si no se hace a nivel estatal que se haga a otros niveles no hay empresas aseguradoras que te están regalando una pulsera cuantificadora para saber cuántos pasos caminas y en función de tu actividad física establecer así la prima del seguro médico esto suena muy Black Mirror pero pero así es no hay cámaras de vigilancia que el otro día escuchaba al señor este que tiene un podcast que es camarero o jefe de camareros muy interesante por cierto y lo entrevistó Jordi Jatzer cámaras de vigilancia para saber si el empleado mete la mano en la caja cajas registradoras especiales que te dan la vuelta para que nadie pueda robar ¿a quién le puede parecer mal eso? al honrado desde luego le va a dar igual sin problema porque ahí están las imágenes y si algún día alguien pone en duda su honradez va a decir mirad las imágenes y el delincuente a lo mejor es el que se queja ¿y vosotros qué opináis? ¿a favor o en contra? la inteligencia artificial amigos lo está cambiando todo pero todavía no hemos visto ni una centésima parte de lo que va a cambiar todo salud y respeto no no Gracias.